¡Ah, Lila! ¡Ya no me burlaré de las mujeres! ¡Ahora quieres ayudarme! ¿Quieres ayudarle? ¿No hay prisa? Sí, sí. Más ajustado, por favor. Más. Y tal vez una golpiza sea necesaria. ¡Ay, muy fuerte! ¿Hombres extraños tenerlos en su planeta? Sí, por desgracia. ¿Para qué servir? Choncholo para la cuchicuchi. ¡Oh! ¡Ella hablar de Snusnú! ¡Snusnú! ¡Snusnú! Haber oído hablar que hombre servir para Snusnú, pero solo tener antigua leyenda y suscripción a Cosmo. Para su información, yo podría ser usado para Snusnú. ¡Silencio! ¿Querer morir como últimos hombres que visitar Amazonia? ¿De qué murieron? Pelvis aplastadas. ¡Sí! ¡Ay, gracias, Dios del cielo! Después de largas deliberaciones, yo, Femputadora, haber decidido destino de hombres. Femputadora, sentenciarlos a morir. ¡Por Snusnú! ¡Sí! ¿Qué eres, gay? ¡Muerte a los hombres! ¡Muerte por Snusnú! ¡Eh! ¡Uy! Me gusta cómo suena, pero ¿qué tal se sentirá?